Ay, dime que es mentira lo que escuché Es que sin ti no vivo me va a doler Recuerdo cada día tus ojos verdes Ay, dime que es mentira lo que escuché Es que sin ti no vivo me va a doler Recuerdo cada día tus ojos verdes Cuando la he visto bailando en la Nico Ella me dijo que la lleva a la luna Esa gitana me echen de perdido Su pelo negro me echen de loquito Quiero que sepa que la haría Por ella lo que fuera pa' que ella me redoneara Toda la noche entera Darme cuenta que su amor Sea pa' toda la vida y seguir a donde vaya Ay, dime que es mentira lo que escuché Es que sin ti no vivo me va a doler Recuerdo cada día tus ojos verdes Recuerdo, mami No, no puedo despegarte de mi corazón Desde que te vi ya no sé quién soy Que será de mí si no tengo tu amor Anoche fue cuando me enteré que andabas con otro que yo Ay, dime, dime que es mentira Que él no sabe darte lo que yo Quiero que no me digo Quiero que sepa que la haría Por ella lo que fuera pa' que ella me redoneara Toda la noche entera Darme cuenta que su amor Sea pa' toda la vida Y seguir a donde vaya Ay, dime que es mentira lo que escuché Es que sin ti no vivo me va a doler Recuerdo cada día tus ojos verdes No puedo despegarte de mi corazón Desde que te vi ya no sé quién soy ¿Qué será de mí si no tengo tu amor? ¿Qué será de mí si no tengo tu amor?